Un importante avance en la atención a sus contribuyentes comenzó a implementar la Tesorería General de la República a contar de este mes de noviembre. Se trata del sistema Banca en Línea. A partir de ahora, los pagos quedarán actualizados instantáneamente en el sistema, lo que antes demoraba varios días. El Tesorero Provincial de San Antonio, Juan Santander, destacó ampliamente este servicio como uno de los avances más importantes de los últimos años. ¿Qué significa esto de la banca en línea con la Tesorería General de la República? Significa que las instituciones, las CIRAS, las instituciones recaudadoras de impuestos que han tomado convenio con la Tesorería General de la República, los contribuyentes van a pagar en sus cajas con un sistema computacional. El pago va a quedar inmediatamente registrado en la cuenta única tributaria. El jefe de operaciones de la Tesorería, Luis Malwe, explicó a nuestro medio que este avance representa una apuesta por mejorar la atención de los contribuyentes, que sin lugar a dudas se verán beneficiados. ¿Cuáles son las ventajas para el contribuyente? Las ventajas son enormes. Significa que aquí el proceso va a tener un menor costo, va a tener un menor incidencia de lo que son los errores de la digitación, por lo tanto, la información va a ser más clara, más oportuna y más fidedigna. Eso significa entonces que hoy día deberíamos desaparecer los errores de digitación de todos los formularios que están adquiridos a este sistema. En resumen, a partir de ahora los formularios emitidos por la Tesorería llevan un código de barras que lee los sensores del banco una vez hecho el pago, lo que queda registrado instantáneamente en el sistema, y ya no hay más documentos timbrados. Es un cambio en el diseño del formulario, quiero decirle a la gente también que esto implica un cambio en lo que estábamos acostumbrados a tener como respaldo también del pago, porque ahora va a ser un voucher que se le va a entregar, no va a haber un formulario timbrado como lo era antes, sino que se le entrega un voucher de la operación que indica el pago que realiza el contribuyente, indica la circunstancia del banco en la que fue pagado, la hora que está registrada, el tipo de formulario, y todo lo que el contribuyente necesita para certificar que el pago está efectivamente realizado. En las oficinas del Banco del Estado está implementado el sistema y en el resto de los bancos hay una marcha blanca por espacio de 15 días.